Y allí aparece un nombre que les empezó a resultar familiar. Claro, era el nombre de la madre de Cristina Fernández. Un saludo a Laje, veo todos los días su programa, a la mañana, qué lindo equipo que tienen. Ah, pequeño detalle, perdón que interrumpa. No vas a decir nada malo de Laje. Laje nunca me cayó bien, discúlpame. Es un buen conductor, estoy hablando. En cuanto a su calidad de conductor y el equipo de trabajo que tienen, se llevan bárbaro. Me encanta cómo manejan el programa. ¿Qué te hizo? No te hizo nada, Laje. Lo escucho, lo escucho. No me cae bien desde el año 2000, Laje, no desde ahora. El tipo es neutral, no está del lado de Cambiemos, ni del lado de los Kirchner. El tipo dice lo que siente, lo que ve, y habla de la realidad. El 50% son, perdón que lo diga, son estupideces. Vos no mirás el programa de Laje a la mañana. A Laje lo conozco desde que hacía el programa con Laje y Feynman. Y la verdad que era un programa, la verdad bastante... El programa que tiene hoy, todas las mañanas, me encanta, la verdad, lo felicito. Bueno, está bien, sobre gustos no hay nada escrito. Me encanta, bueno. Perdón, quiero decir que la madre de Cristina sigue viviendo en la misma casa en el barrio de La Plata y eso se sabe desde siempre. Y bueno, no vaya a ser que en la misma casa, en el sota, no hayan escondido bolsos. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno.